¡Suscríbete al canal! 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 He escuchado el amor en los ecos del viento He olvidado el temor de cambiarme los sueños Se ha volado en la brisa, he encontrado el amor en los ecos del viento He olvidado el temor de cambiarme los sueños Mientras la lluvia, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!